La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en Chile se compone de tres islas, Choros, General y Damas. Estas islas desérticas se ubican en el Sistema de la Corriente de Humboldt, que soporta una rica flora y fauna terrestre y marina. Esta reserva alberga al 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt y la población de yuncos más grande de Chile. En su momento, Chañaral refugió 100.000 parejas de yunco, pero ya no es así. La introducción del conejo europeo en los lugares de nidificación de estas aves marinas afectó la sobrevivencia de sus poblaciones. Esta especie exótica invasora devora la vegetación, desestabiliza la tierra y destruye los lugares de nidificación, ocupando incluso las madrigueras de las aves marinas. Para poder rescatar tanto a las aves como a la vegetación de este ecosistema, era imperativo removerlos. Conaf, junto con Island Conservation, comenzó en Choros la remoción del conejo invasor en 2013, confirmando su éxito en 2014. En Chañaral, la erradicación se comenzó en 2016, declarándose exitosa en 2017. Esta reserva es la primera y única área protegida libre de vertebrados invasores en el SNASPE de Conaf. Hoy, los científicos observan los primeros indicios de un ecosistema recuperándose. Paisajes desprovistos de vegetación dan paso a campos de flores, plantas jamás vistas están descubriéndose en las islas, y las colonias de Yunco en Choros están creciendo. Música 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 Música